¿Qué puntos a la hora de cortar el pelo? Estas líneas me marcan y tenemos aquí una línea, ¿vale? Que va de codo punto contra el codo, de codo al flanco otra línea y del flanco al punto de angulación otra línea. De modo que la parte de pelo largo es esta, ¿vale? Pelo de las patas, pelo de faldón y pelo de la pata trasera. Pues vamos a sacar las líneas de nuevo. Vamos a marcar los puntos. Aquí, suavecito, de una manera visual. Tenemos codo blanco, más visual de ver los puntos y poder trazar las líneas. Ahí y punto de angulación. Lo que avistamos si queréis, ahí, pues venga. Y entonces ya visualmente vemos un punto, otro punto, trazo línea, trazo línea. Pues venga, vamos primero a sacar y cuando llego a la línea saco la máquina para afuera. Y por delante hasta el punto contra el codo y suave, despacito, buscamos que el faldón quede continuidad. La curva va hacia adentro y el faldón continúa para adentro.